Pasamos a ver ahora el pronóstico extendido, les contamos que el sábado va a arrancar todavía con tiempo inestable en la madrugada. Luego cielo nublado, poco cambio de temperatura, la mínima será de 10 grados y una máxima de 12. Una característica del sábado es que va a aumentar la intensidad del viento y cambiará también su dirección, ubicándose sobre el sector sur con intensidad demodelada y por momentos regular algo ventoso el día sábado. Domingo, que seguirá con cielo nublado y con poco cambio de temperatura. Seguirá la presencia de este leve ascenso de temperatura con una mínima de 10 grados y una máxima de 13. Y ya desde el día de ayer empezamos a hablar de probables precipitaciones durante el día domingo. Particularmente las probabilidades de precipitaciones que serán baja y serán en forma de lluvia o de llovizna se darían por el momento durante el final de la tarde noche del domingo. La buena noticia, recordamos que vamos a tener un fin de semana largo. El lunes 9 de julio, día de la independencia, vamos a tenerlo con buenas condiciones de tiempo y con sol. Sí, el lunes que tendrá cielo parcialmente nulado y esto es lo que va a generar que la temperatura mínima caiga a un valor entre 6 a 5 grados y una máxima de 14. Estamos hablando de una mañana fría y una tarde que estará entre fresca a templada. ¡Gracias!